Música Pagámoslo Pero en modo paraguayo Nada No hay, no existe Ya, re mal, directo con nuestro hermano paraguayo Guacho Como ando magenta, magenta hermosa, lo vemos que se hace sentir y divertir con un nuevo video Y yo soy Gabuera Mierda che, que tengo un saludo marino que la mierda Hoy venimos a hablar del tema, como ya leyeron en el titulo De Anonymous El que no hace palmas se sienta a la porombra Esta es la puta nueva moda Guacho, y regreso en el fin del mundo Hermano, si no estas enterado Por que estas viviendo en una burbuja No te hagas drama, por que aca viene Gabuero a romper esa burbuja Para que estes un poquito mas informado 2 por 1, viste ya que tal, le podes pegar uno en suscribir al canal Ponle a escribir a la campanita Comentar tu opinión Dejalo, no, no voy a titular el video hasta el final Eso es muy claro Anonymous hizo 3 videos que estallaron las redes sociales Y ademas empezó a demostrar pruebas Que ufff, que está caliente Uno de los videos que hablo se trató sobre la educación Que la verdad yo comparto mucho con lo que dijo Anonymous Pero no casi con todo Por ejemplo vamos a leer un fragmento del video En el cual yo concuerdo bastante Dije asi, futura generacion Ustedes definitivamente van a ser idiotas Si solo aprenden lo que se les enseña en la escuela A no ser que investiguen por ustedes mismos Seran criaturas ignorantes Que se destruyen a si mismos La verdad que esto es una frase que yo creo que tiene bastante coherencia Porque es verdad Si uno no se enfoca a aprender mas de lo que te estan enseñando O a averiguar mas de lo que te estan enseñando Te dije enseñando dos veces Wow que estoy re bien con el vocabulario guacho Vas a terminar siendo una persona conformista Que te conforma con cualquier cosa que te vayan a ofrecer los grandes Y de esa manera te van a tener controlado También otra parte del video decía esta manera Desde pequeño Desde pequeño tienes el potencial para convertirte en un artista Una persona brillante Pero eso no lo quiere la elita del mundo Por eso en los sistemas educativos se te enseñan cosas que no sirven para nada Bueno en este punto yo no concuerdo tanto con Anonymous Ya que bueno si es verdad que las elites Obviamente no quieren que seas una persona informada Porque si es una persona informada pierden control ante vos Y no te pueden controlar Y ellos piden poder digamos así como suena No todos al pedo porque conocimiento no ocupa lugar en la mente Básicamente gracias que tenes conocimiento general Podes después hacer un proyecto innovador y nuevo relacionado a tal especialidad Inversión en tal asiento En ese ultimo puntito que dice no sirve para nada No concuerdo con Anonymous Comenta que opinas vos sobre este pedazo de tema ahí Que decimos ah que decimos que Que queres que nos pongamos a tomar un pedazo de té y lo discutamos en una charla de té Yo me copo eh vos decime donde y yo voy También se charló sobre la Organización Mundial de la Salud Pero los puntos fuertes que a que digo a la mierda que vino con todo Empezó a revelar pruebas básicamente de personas influyentes Que están haciendo todas estas personas Que la muerte del DJ DaVinci, DaVinci No se como que se pronuncia Disculpeme me falta conocimiento general Y pueden dominar fácilmente Y que la muerte de una princesa fue todo armado Porque querían exponer esta trata Que bueno la verdad es que ahí cada uno puede sacar su propia conclusión sin querer o no Para para escúchame ¿Alcanzas a leer lo que dice acá? Buscando la información secreta del gobierno y de repente te aparecen las nubes de Donald Trump ¿Ahora por qué Anonymous decidió alargar todo esto? Bueno básicamente Anonymous no es una sola persona sino que es un grupo de gente Hacker y de manifestantes Y ellos me aseguraron que no confían en la justicia de Minneapolis Wow lo dije bien wech Por ende iban a alargar todas estas cosas a la luz Y vos te estarás preguntando ¿Por qué? Y bueno si no te lo preguntás bueno te explico lo mismo el porqué Porque lamentablemente hace unos días atrás un señor cabido con un billete falso Por lo que dice la noticia Pero ¿Qué pasa? La noticia que se le quiso poner Al ser negro el policía blanco el policía agredió al negro hasta matarlo O sea lo tenía con la rodilla en el piso hasta que bueno lamentablemente lo asfixió Y en Estados Unidos el racismo es algo muy complejo y muy complicado Y que hayan tomado estas acciones Hizo que estallara una bomba que venía acumulándose de varias acciones de las policías Por parte de la gente de color Ahora acá donde yo quiero hacer un punto de aparte o una reflexión Los protestantes que salieron fue básicamente por el racismo Pero el racismo lo forma en la misma sociedad Lamentablemente si nosotros en las noticias, en los títulos salimos poniendo Policía blanco mata al ladrón negro Lamentablemente estás incitando al racismo Pero no porque pusiste blanco y negro sino porque le diste un nombre a esa persona Puede ser simplemente el sacarle los prefijos blanco y negro Que sea policía, mata al ladrón y nada más Porque por ahí para llamar la atención ponen esos títulos y genera lo que vendría a ser racismo Pero ojo, no quiere decir que esta persona sea negra siendo que es negra Este mal porque o sea su color es negro y está bien que sea negro Igual que su color es blanco y está bien que sea blanco Y así es como hay que quererlos Y si se puede también ellos se tienen que querer a sí mismos ¿Entendieron igual no? Ahora separando este fragmento de la historia sin analizar lo que estaba viendo en el pasado No sé si esto fue realmente racismo Nosotros le damos el nombre de racismo ¿Qué hubiera pasado si un policía negro mataba al ladrón negro? Hubiera sido furor ¿Pero por qué? ¿Porque los dos son negros? Yo creo que cualquier vida es valiosa Por eso también creo que las personas merecen segundas oportunidades en la vida Y está bien lo que reclama la gente La gente reclama de que los policías que estaban ahí sean penados ¿Qué hubiera pasado si el ladrón era blanco y el policía blanco? No se amaba todo esto Estamos diciendo que nos quejamos porque la policía está tomando estas acciones con los negros Eso es lo que dicen Pero así lo tomaron con cualquiera Cualquier persona Con cualquier ser humano Está mal Y eso es lo que hay que frenar Tratando de dejar de lado la palabra racismo Porque mientras más la nombramos Más crece Sigue existiendo Esa es toda mi opinión Espero que el video te haya hecho sentir divertido Te haya gustado Si no compartís mis mismos pensamientos No pasa absolutamente nada Yo respeto los tuyos Y muchas gracias de corazón por ver este video Y bueno Si te querés suscribir al canal Nos vemos en un próximo video Y si no nos veremos en otra oportunidad de la vida No te olvides que sonreír nunca está de más Y te deseo la mejor bendición del mundo